Pone adelante el marcador, lo merece, usted sé que está jugando mejor que Manucci. Acá vamos a volverla a ver. Abajo, ¿no? La mano izquierda primero arriba, el hombro lo jala y abajo se engancha. Igual tengo algunas dudas. Ahora lo agarra un poquito alejado al arcón también porque era un contraataque, no fue un balón largo. Le va a pegar Facundo Peraza. Nos dice arriba Brian Sabastizá, que está linda la camiseta de Heredia. Que la quiere pedir. Pero se la quiere pedir a su suegro para que se la regale. Casi 44. Que la compre, hermano, con su dinero, con lo que gane en gol. No, va a gastar él. Peraza, Peraza. Quiere Peraza. Peraza está... ¡Gol! ¡Gol! ¡Caja Marquino! ¡Apareció Facundo Peraza de penal! Para abrir la cuenta, señores, en el manciche. Ustedes sé que lo venía buscando más. ¡Uno! ¡Baruchi cero! ¡Gol apuesta total para ganar! ¡Hay que creer, señores! Aparece con la celebración del conejito de los saltos de Brian. Peraza y el uno por cero. Hay varios que celebran así acá. Pero ahora, justifica el marcador el dominio del juego, Vicente. Ahora vamos a ver si se cumple eso de que en los primeros 30, 35 minutos, Manucci no. Y después vamos a ver si los replanteos de Mario Vila, que siempre los hace bien, le da la reacción. Un gol acá, cuando va a terminar el primer tiempo, es bien complicado los camarines. Goleador Peraza de UTC, cinco tantos, marcando este de penal. Le pega muy bien, Peraza. Gracias.